Gratificará evolución de flecha, ovejero alemán de pelo largo, perdido en zona camino tres acequias o guinditas golf, lleva collar rojo, azul y blanco, 3, 5, 8, 40, 11, 148. Gratificará evolución de galgo macho, castrado, de nueve años, extraviado en zona oeste, cerca del cementerio perpetual, 3, 5, 8, 60, 04, 184.